David, empezamos, venga, que si no nos da tiempo. El juego va a consistir, una persona de la pareja va a ser el caballo y la otra de los caballos, los caballos van a estar a un metro de aire en el fondo, andando por el cuello, con pie y lima, los clientes preparando para que nos guste el video, se van a publicar cada pareja un número y vamos a tener tres variantes, puede ser el número y la del cliente con su caballo, pues mirad, la chica que está al frente de él, de cada campo, te subirán y tendrás que coger toda la chica de este aro y ponarlo en la pica de él, y eso te va a un punto. La segunda variante será, por ejemplo, poder ser inclino al tres y consiste en que los dos se ponen a dar la chica, van tres vueltas y hacen lo mismo. Y la última variante es, que puede ser cicita del rey al tres, que en la arena se tendrá que ser la cicita a un tres, que al equipo vaya a decir un tres. Ya, yo mismo, pero el que lleva la chica es el tres. Y los puntos son iguales, con ese que mete el equipo que metan tres lados, el chico es un poco. ¿Están entendiendo? Sí. Pues poned un grupo de cuatro y yo va para un campo y luego por el otro. ¿Oye, más para uno? ¿Oye, más para uno? ¿Qué, más para uno? ¿Qué, más para uno? Es que eso de más se va infectado porque no llovió y todo eso. ¡Venga! Si pone el marcador allí enfrente, sale de vez en cuando, si no, no se ve. Y así tú te pones enfrente, mucho mejor. ¿Cómo yo digo que hay que girar esto rápido? Sí, sí, rápido. ¡Venga! ¡Gracias! 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 Lleváselo, lléváselo. Lleváselo, lléváselo. Pero tenés que volver, Peña. Lleváselo, lléváselo. Fácila, lléváselo. ... Dígita el pek ya la vócho. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Recoger el material, recoger el material. Vale, paramos un momento que quiero decir cosas de los cuatro juegos.